Hoy celebramos otro aniversario de la promulgación de la Constitución del 3 de mayo de 1791. Se trata de la primera Constitución de la historia de Europa y la segunda del mundo. Fueron nuestros antepasados quienes incluso se enfrentaron a su propia identidad y la respuesta a la que dieron no ha perdido actualidad. Incluso ahora, en el siglo XXI, define quiénes somos. El impacto de esta Constitución en Europa y en el mundo ha sido indiscutible. Es por ello que en 2014 fue distinguida por la Unión Europea como patrimonio europeo, por construir un símbolo de los ideales de Europa, por su ejemplo, de cómo se puede transformar democrática y pacíficamente un sistema político. La Constitución del 3 de mayo es la fuente primordial tanto del posterior acto de independencia como de la idea de la que nació solidaridad. El polaco es ante todo un ser libre. Incluso en la época en la que nuestros antepasados perdieron su libertad exterior, en el fondo de sus corazones siempre conservaban su libertad interior. Hoy, también, en el marco de la campaña Polish Heritage Days, Días del Patrimonio Polaco, celebramos y promovemos aún más nuestra cultura, el legado de las generaciones pasadas y el aporte de Polonia a la vida cultural, económica y social en el mundo, especialmente en Venezuela. Unidos hoy por la música, Niekrzyje Polska, ¡Que viva Polonia y que viva Venezuela! Muchísimas gracias.